Y este próximo sábado, a partir de las 20 horas, se emite un documental realmente espectacular a través de las pantallas de Regoraní, Las Hijas del Bosque, que reflejan el actuar, el trabajo educativo de una institución educativa que se denomina Centro Educativo en Baracayú, que está en la reserva justamente, una propuesta de la Fundación Paraguaya con la Fundación Moisés Bertoni. Vamos a saludar ya en instantes a los entrevistados, pero quiero contarles que ya son cinco las promociones de esta institución. Saludamos atentamente a la exdirectora, Doña Celza, que nos acompañó en varias propuestas aquí en el canal. Buenas noches. Buenas noches, Ernesto, y a toda la teleaudiencia. Bueno, es un documental realmente espectacular que muestra, digamos, Las Hijas del Bosque. Y lo que hace esta institución en rescatar y brindar educación a jóvenes de la región, en una zona muy difícil de la República. Realmente, el Centro Educativo en Baracayú es una iniciativa, como dijiste, de alianza entre la Fundación Moisés Bertoni y la Fundación Paraguaya, destinada a empoderar a las niñas de la región, digamos, más empobrecida en la zona del Carindeyú, donde están coexistiendo varias culturas, como nuestras niñas paraguayas, las niñas paraguayas también, pero de la etnia axé, las niñas de la etnia abahuaraní y también las brasiguayas. Entonces, en el documental vamos a ver una muestra de la diversidad de culturas que hay en la zona. Bueno, son cuatro las protagonistas. Sí. Tienen un total de casi más de 500 estudiantes, ¿no? Asimismo, ya a lo largo de las diversas promociones, porque la institución se creó en el 2009, ya prácticamente son cinco promociones y de entre ellas se fueron barajando las historias de las chicas que impactaron en los cineastas, el señor Carl Baker y la señora Samantha Grant, que fueron los directores y productores de esta película. Y cuatro historias de cuatro niñas. Bianca, también está la historia de Numila, la historia de dos chicas más, una de Curuatu y otra chica de la zona de ahí de la reserva, Claudia Crinay, de la etnia axé. Entonces, la historia de estas cuatro señoritas, en ese momento unas niñas estudiantes, es la que vamos a ver a lo largo de la historia, pero todas las estudiantes fueron protagonistas a lo largo del tiempo, porque fue filmado durante casi cuatro años del proceso que ellas llevaron desde entrar en el colegio, esa estancia, esa transformación dentro del modelo y cuando ya son egresadas. Una fantástica producción nacional en ese sentido, pero hay dos protagonistas que nos acompañan también, que no son del film, pero van a contar sus historias. ¿Qué tal, Nuris? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Nuris. Sandra, bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, cuéntenos, por favor, quién se decide a romper un poco el esquema. O sea, lo fantástico que ha sido para ustedes tener la posibilidad de estudiar en una institución que está en una zona muy recóndita del país, pero con una muy buena formación educativa. Sí, realmente es así. Para mí, por ejemplo, fue una oportunidad única, cosa que siempre voy a agradecer, ¿verdad? Tener, haber tenido esa oportunidad, porque ya egresé, ¿verdad? Al principio yo terminé mi colegio, no sabía ni qué iba a estudiar ni nada. Era de la ciudad, no sabía hacer casi nada. Y después tenía una conocida que ya estudiaba ahí. Entonces me dio la idea y me gustó. ¿Te contagió? Sí, me contagió y me llevó, hasta que me llevó ahora. Y después de llegar ahí, conocí el lugar, me ha sido rápido, me adapté, comencé a trabajar en el hotel. Y así, rapidísimo, aprendiendo las cosas con los diferentes técnicos que tenemos ahí. Hay que recordar que la institución es una de las pocas a nivel país que tienen esa formación profesional, pre-profesional. ¿Qué aprendiste, Nuria? Vamos contigo, ya nos vamos a... ¿Qué aprendiste? Porque tienen además un hotel donde llegan los turistas. ¿Qué hacen de todo, me imagino? Bueno, desde el primero hasta el tercer año pasas por todos los sectores, ya sea cocina, huerta, campo, hotelería, turismo. Yo me quedé, terminé, hice mi tercer año en el hotel. Me quedé como en la parte turística, me encargaba de todos los turistas que visitaban la reserva, hacía senderos, canotajes y todo eso. También presentaciones. Son cosas así, tipo, sabes tratar a las personas y también te cambia la vida a vos. Absolutamente. Sí, felicidades por lo que estás contando. Bueno, Sandra, contanos lo que a vos te pasó y lo que hizo el centro educativo en tu vida. Bueno, para mí, como dijo Nuria, también fue una experiencia única. Realmente estuvo increíble pasar esos tres años con las chicas principalmente. Y al principio, bueno, en verdad yo terminé mi primer curso hacia mi casa. Y mi hermano se fue con su grupo de facultad, ¿verdad? En la reserva y se fue a contarme. Y yo siempre... Que me impactaba por el hotel y por el centro educativo. Sí, porque era solamente para chicas también. Sí. Y, bueno, yo siempre quise seguir un área que sea parte, o sea, que se refiera a la naturaleza. Y después me contó que estaba dentro de la reserva y que era internado. Y me dijo que no va a ser fácil vivir ahí, me dijo ahora. Y bueno, y así. Y yo me decidí irme a ver el colegio. Estaba a mitad de año, en julio del 2012. Y después nos fuimos a ese año, vimos al colegio con mi papá, mi mamá, y me gustó. Y decidí volver a repetir mi primer año ahí. Muy bien. Todo con el ambiente de aprender. Bueno, ¿qué es lo que más lograste aprender en las diversas actividades ya pre-laborales que tiene el centro educativo? Bueno, yo lo que más me entró legalmente fue la parte de convivir con las personas. Saber tratarles, llevarnos bien y a ver cómo convivir con otras personas, ya sea que no son de la nacionalidad paraguaya también, ya que hay chicas brasileras también. Y así. Por ejemplo, recepción de los turistas. En el caso de Nuri nos cuenta que ella es guía turística. Sí. En el tercer año yo elegí el área de granja. Yo me quedé en el área de granja. En la parte de granja tenemos la cría de cerdos, de ponedoras, de parilleros. Tenemos la huerta también y todo. ¿Vos seguís estudiando todavía? Sí. Muy bien. Estoy, ahora estoy en el cursillo, en la ambiental. Excelente. Bueno, además de las cuatro historias, estamos hablando de cuatro pequeñas historias que son todo un libro. Esto va a ser este próximo, o sea, realmente imperdible, señora, señora, producción nacional. Estamos hablando de las hijas del bosque. Justamente la idea es mostrar cómo con una educación de calidad uno puede impactar con un modelo educativo en el cual ellas entran, como ella dijo, sin saber hacer nada, pero con la intención de querer aprender. Entonces, esa motivación y la estrategia metodológica de aprender haciendo, vendiendo y ganando. Porque ellas, justamente en cada sección, que es una unidad de negocio, ellas iban aprendiendo cómo realizar las actividades, pero a la vez ofreciendo esos productos y servicios, con lo cual aprendían a ganar también un modelo de vida y a también autosustentar la institución, porque tiene el modelo de escuela autosostenible, que es un modelo creado por Fundación Paraguaya desde la Escuela San Francisco. Siendo hijas de familias de escasos recursos de la zona, se puede demostrar que con una muy buena educación, y es el reclamo de los estudiantes de la semana pasada a nivel país, se puede. Educación de calidad, transformar la vida. Nuria, quiero que cierres, por favor, y agradecerles. Usted también es directora. Lo que te deja esta institución, y hablaba ya la directora, bueno, también del hecho de la pequeña empresa. Sí, sí. Para más adelante. Realmente es, para mí, realmente fue un honor ser parte del Centro Educativo Maracayú, conocer diferentes personas, saber tratar con ellas, aprender cosas que yo ni me imaginaba hacer, irme a la chacra, por ejemplo, y cosas así. Y es una oportunidad única, además que es para personas de bajos recursos, chicas, que la mayoría, en varios lugares, ya no tienen esa oportunidad de seguir estudiando. Y nosotros tenemos esa cosa que nos manda, que tenemos que seguir adelante. Que te motiva. Sí, exactamente. Yo no quiero terminar sin estudio, porque hoy en día sin estudio ya prácticamente difícil. Absolutamente. Y es una oportunidad única para todas, y realmente vale la pena. Es un sacrificio enorme, pero vale la pena. Muchas felicidades, Nuria. Éxito y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Y ahora las historias de las dos, Sandra. Sí. Como dijo la profe, el colegio es para chicas, ¿verdad? Y está como para las chicas de escasos recursos. Y hay personas, o sea, familias, chicas también, que no pueden seguir estudiando. Y el colegio es una oportunidad muy grata, ¿verdad? Para seguir estudiando. La falta de recursos no tiene que ser un impedimento para seguir estudiando y para formarse y seguir adelante. Muchas felicidades y que sigas adelante. Gracias. Sandra, muy bueno. Muchas gracias.